Aquí estamos de nuevo, esta es la última sesión de la tarde, del segundo día. Ahora mismo nos volvemos a presentar para que los de streaming sepan también quiénes estamos y quiénes no. Es un placer recibir a Carmen Herrero de la Universidad Manchester Metropolitan, que entre otras muchas cosas es cofundadora de una asociación de enseñanza de lenguas a través de medios audiovisuales y concretamente del cine y también de un grupo de investigación que trata de emplear la traducción audiovisual, la crítica fílmica, el análisis de textos audiovisuales para enseñar lenguas, no solamente en niveles de universidad sino también en secundaria en España y en otros países. Es una comunidad de más de 5.000 miembros. Así que si buscan la asociación FILTA, F-I-L-T-A o FLAME, ahora pasaré los enlaces, podrán saber más sobre lo que nos cuenta, lo que tiene previsto contarnos esta tarde Carmen y yo creo que nos abrirá las perspectivas sobre Transmedia, que es una nueva línea de trabajo en la que lleva dedicándose yo creo que ya varios años, desde la conclusión del último proyecto que tenía que ver con las tecnologías móviles y en el contexto de nuestro curso de Frankenstein y la conmemoración del Bicentenario, hablaremos por tanto de cine español y concretamente de Almodóvar. Gracias Carmen y adelante. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a Pilar y a Tomás y a la UNED por invitarme a estar aquí y tener la oportunidad de compartir y de tener un diálogo sobre las relaciones entre literatura y cine. Y cuando me propusieron hacer esto pensé en Almodóvar porque soy una gran admiradora del cine de Almodóvar y en La piel que habito vi tantas relaciones que pensé que era una buena oportunidad para considerar cómo el cine contemporáneo bebe todavía de las fuentes del mito de Frankenstein y tal vez La piel que habito ha sido considerada como que bebe en Frankenstein pero realmente no se ha hecho un estudio profundo de esa relación. Así que esto me ha permitido pensar un poquito más sobre esto. Al final de la charla tendréis una hoja que os voy a pasar con un Padlet. Un Padlet es como una especie de pizarra electrónica. Básicamente podéis escribirlo en una página web o podéis tener un lector de código de barras y tendréis la oportunidad ahí de forma anónima de compartir, de preguntar ideas, de añadir sugerencias porque yo sé que sabéis muchas cosas y después de esta sesión estoy segura de que vais a querer añadir algunas ideas. Es una buena manera de tener algo colectivo para lo que creemos. Así que al final de la sesión o en el intermedio, porque yo creo que hay que hacer un intermedio de cinco minutos, nadie se concentra durante dos horas, así que haremos un intermedio de cinco minutos o repartiré esta hoja para que lo vayáis haciendo si queréis durante ese momento. Así que ese es el objetivo que tenemos, comparar Frankenstein y la piel que habito de Almodóvar y como habéis aprendido mucho ya durante estos días sobre Mary Shelley, sobre Frankenstein, voy a pasar un poquito esa parte, pero vamos a volver a ella a través de las actividades que vamos haciendo. Y yo creo que Frankenstein inmediatamente, a los pocos años, ya hubo una adaptación, una obra de teatro, una puesta en escena e inmediatamente hubo numerosas adaptaciones fílmicas. Todos tenemos, cuando decimos Frankenstein, una imagen en nuestra cabeza que corresponde precisamente a una imagen de cine de la película Frankenstein, que es, por tanto, una imagen que nos ha marcado muchísimo más de lo que pensamos. Por tanto, vamos a pensar en las relaciones entre literatura y cine y vamos a considerar algunos de estos elementos. No os preocupéis si no sabéis nada de ninguno de estos términos, porque los voy a introducir de manera muy sencillita y muy breve. Después habrá oportunidad, si lo deseáis, os voy a poner una bibliografía y podréis leer muchísimo más en el Padlet o compartiéndolo a través de Tomás y de Pilar. Podréis encontrar más referencias si queréis abordar en más detalles estos elementos. Voy a empezar con multimodalidad. ¿Os suena esta expresión, multimodalidad? Más o menos, algunos sí, otros no. Bueno, pues, multimodalidad es una referencia a la idea de que hoy en día los textos, la manera en la que nos comunicamos, que recibimos mensajes, es fundamentalmente a través de mensajes que combinan diferentes modos. Esos modos son no solamente la lengua, para los que enseñamos lengua pensamos en el componente verbal como el más importante, pero en realidad es solamente uno de los modos que da significado, que crea significado. Si pensamos en cómo nos comunicamos a través de teléfonos móviles, por ejemplo, cuando estamos escribiendo un mensaje, vamos a pensar en WhatsApp, ¿cuántos de vosotros empezáis escribiendo el mensaje y acabáis diciendo no voy a escribir todo, lo voy a hacer de manera oral o con un emoticón? ¿No? Entonces, o combinamos tanto el texto como un emoticón. También ahora mismo podemos añadir imágenes, ¿no? Y también una foto y también podemos añadir un pequeño vídeo en algunos casos. Así que, la combinación de esos diferentes modos hace que sea un texto multimodal. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, pues porque con los avances tecnológicos que tenemos desde finales del siglo pasado, esto ha cambiado la manera en la que nos comunicamos. No es que antes no hubiera textos multimodales. Si pensamos, por ejemplo, en las Biblias que se escribían, el primer capítulo solía tener una gran letra que era también una especie de dibujo, de símbolo de lo que iba a venir después. Pues ya eso era un texto multimodal. Pero lo que tenemos en estos momentos es la multiplicación de textos multimodales y de comunicación multimodal, páginas web, por ejemplo. Así que tenemos tanto la parte lingüística, como la parte de sonido y música, como la parte de gestos y lenguaje corporal. Yo puedo estar dando un mensaje, me encanta, pero si digo, me encanta, solamente por el tono, pero también por mi cara, estoy diciendo lo contrario. Es la combinación de los dos modos la que lee lo que realmente estoy, o la que transmite lo que realmente estoy intentando decir. También tenemos el modo geográfico. Pensemos, por ejemplo, en uno de los países a los que hayáis viajado, o dentro de España, la arquitectura, el tipo de casas, es totalmente diferente en Andalucía que en Galicia. Y eso ya te dice sobre la cultura, sobre la forma de vivir en un país o en otro. ¿Por qué utilizo esto? Bueno, pues porque cuando hablamos de obras literarias, pensamos principalmente en el texto escrito. Pero cada vez más tenemos literatura digital, que combina diferentes modos, videojuegos y películas, o incluso literatura que va combinando una serie de elementos que ya no es simplemente el lenguaje escrito. Bueno, pasamos a intermedialidad, que es en realidad la idea de que mezclamos, o se combinan, se interfieren diferentes medios. Por ejemplo, hoy en día tenemos la posibilidad de tener una serie de televisión, que está basada en un cómic, pero también podemos tener literatura, pensemos en Harry Potter, que se ha hecho una película y una obra de teatro que ha sido una extensión de lo que era Harry Potter original. Por tanto, el paisaje mediático es muchísimo más complejo de lo que era hace unos años. Y esa complejidad hace que hablemos de intermedialidad, de la mezcla, de cómo interfieren unos medios en otros. Cuando hablamos de adaptación, si pensábamos tradicionalmente, como cuando yo estudié, pensábamos una obra literaria que se ha adaptado al cine. Pero en realidad eso es mucho más complejo. Podemos hablar de diferentes prácticas. El modelo uno sería las prácticas tradicionales, si quieres, adaptativas, cuando tenemos una adaptación, un reciclaje que se adapta, por ejemplo, a una obra del siglo XVI o XVII al tiempo contemporáneo, en estos momentos. O se puede extender algo que termina y entonces, ¿qué pasaría después de que esa obra termine? Pero tenemos cada vez más un proceso más complejo en el que lo que hacen es que diferentes formas de mostrar una obra van pasando de una a otra. Vamos a pensar, por ejemplo, en Star Wars, la película. Hemos visto que Star Wars empezó como una película, pero ha ido pasando a diferentes modelos. En realidad es un negocio, un negocio que ha generado que haya tanto lo que llamamos mercancides, o sea, venta de todo tipo de productos, como que se hayan hecho series de televisión, que se hayan hecho segunda y tercera parte, que se hayan hecho cómics, etc. Eso es a lo que tradicionalmente se llama transmedialidad en el sentido más duro de la palabra. No sé si conocéis a Henry Jenkins. Henry Jenkins es un profesor norteamericano que es el que ha desarrollado probablemente más la teoría sobre transmedia y sobre lo que él llama cultura participativa. La cultura participativa significa que ahora mismo no solo somos receptores de los medios, sino que también creamos. y esa idea hace que se cree un diálogo constante y un reciclaje. Por ejemplo, se puede considerar que alguien que añade subtítulos a una serie o a un episodio que está en inglés, pero lo quieren tener en japonés, eso sería un ejemplo de cultura participativa. y todos en cierta medida o en menor o mayor medida somos partícipes ya de esa cultura. En transmedia, a ver si funciona y si no tendré que ir aquí, no, vamos a probar con el vídeo, en esta cultura transmedia es toda esta complejidad de medios los que están afectando. No voy a dar unos segundos, tendremos que ir cambiando, pero este es Henry Jenkins y si tenéis la oportunidad, os invitaría a que buscaras en internet su blog. Es un prolífico autor de blogs y crea, muchas de las ideas aparecen primero en su blog antes de aparecer en sus libros. Y todos están traducidos en estos momentos en castellano. Es así. En fin, estamos en un momento de transición, un momento en el que un sistema viejo y un sistema nuevo está nacido. Un momento en el que la cultura spectatoria está dando lugar a la cultura participatoria, donde una sociedad basada en un número de empresas está controlando los aparatos, está dando el camino a un medio más complejo mediascape donde los ciudadanos average tienen la capacidad. ¿Cómo lo vemos esto? Bueno, pues hay algo que se llama Transmedia Storytelling o narración digital. A ver, os voy a dar un minuto para que penséis cómo podemos ver estos ejemplos de Transmedia Storytelling en nuestra vida diaria. Quiero que penséis en televisión, consumís televisión y en televisión hay un montón de anuncios. Quiero que penséis cómo se produce esta manera de cambiar la manera de crear anuncios. ¿Se os ocurre algún anuncio en el que se esté contando una historia en la que hay que participar, que no te lo dan todo en ese anuncio, sino que te invitan, por ejemplo, a que vayas a la página web de la marca que están anunciando para terminar de completar la historia? ¿Sí? ¿Se os ocurre alguno? Por ejemplo. Y cada vez más los anuncios están contados como si fuera una mini historia, ¿no? Y casi es como una forma de cine, si lo pensamos. En otros anuncios se invita a participar, sobre todo los que aparecen en las páginas web, para que vayas a la página en internet, para que vayas a la página web y sigas participando. Y también tenemos ejemplos de series de televisión en las que, bueno, no solo series de televisión, sino también, pensemos en cualquiera de los tipos modernos, contemporáneos, programas de televisión, en los que los espectadores, a través de sus votos o de su opinión, cambian o pueden influir en la resolución de quién va a ser el ganador o quién va a perder, o hacia dónde va a ir una historia u otra historia. En España, ¿se os ocurre algún ejemplo de serie de televisión española en la que tengamos este ejemplo de Transmedia, en el que los espectadores pueden averiguar más sobre los personajes o enterarse más sobre el contexto histórico o incluso influir o preguntar? Bueno, no sé si te voy a perder, pero en las exposiciones que ponen, exactamente, ese sería un ejemplo, ese sería un ejemplo fantástico de cómo se está pidiendo ahora que influyen. Normalmente esa serie lleva mucho tiempo y era un modelo diferente, era simplemente yo te doy la serie y ahora lo que quieren es que tú interactúes más con esa serie. ¿Algunos más? ¿Algunos más? Pues ese es el principio. Eso también empezó en literatura, donde la novela te ofrecía oportunidades de que tú dirigieras el héroe a una serie de aventuras u otra serie de aventuras. Y eso después pasó a las series de televisión, primero las norteamericanas, porque se dieron cuenta de que era una manera de atraer a diferentes tipos de consumidores. Unos hacia los videojuegos, otros a la serie de televisión, otros etc. Normalmente se habla de narrativas transmediales centradas en el mundo narrativo. Por ejemplo, como os decía, con Harry Potter sería el mundo de Harry Potter, de lo que está ocurriendo y muchos de los fans de Harry Potter lo que hacen es escribir continuaciones buscando en ese mundo fantástico otras historias que pueden ocurrir. Pero Rosendo también dice que podemos encontrar también narrativas transmediales más centradas en el personaje. Por ejemplo, no sé si habéis visto la serie británica de Sherlock Holmes, que ha habido varias series, y eso es colocar el personaje que todo el mundo conoce, pero moverlo al mundo contemporáneo. Y ahí lo que se hace no es tanto en el mundo como en el mundo como en los personajes protagonistas. Yo creo que esta idea de la narrativa transmedial centrada en el personaje serviría muy bien para lo que vamos a estar trabajando hoy, que sería con la idea de Frankenstein. Quiero meter dos cuestiones más. Uno es la idea de la transpersonalidad. Estamos hablando de trans, transmedia, trans. Esta idea de trans quiere decir más allá. Y creo que esta idea nos va a venir muy bien también para estudiar la piel que habito, porque es una rama de la psicología que lo que trata es de buscar maneras de superar las limitaciones que tenemos. Y esas formas de superar los conflictos, las limitaciones que tenemos pueden ser, por ejemplo, a través de algo como es el budismo o el yoga o el sufismo. Mantener ahí la idea esta porque luego volveremos más adelante. No sé si habéis oído hablar de Digital Storytelling y Frankenstein. Este proyecto norteamericano está creado en Estados Unidos en una universidad y lo que hacen es que se juntan estudiantes con personas que trabajan en industrias de todo tipo y generan una serie de ideas y han creado una película de la que vamos a poder ver al menos el tráiler, espero. A ver, si puedo bajar. Ahí os dejo. No sé cómo es vuestro inglés, pero si no os traduzco un poquito. Es un fragmento de Frankenstein, de la novela, donde habla lo peligroso que es el conocimiento, esa ansia de conocimiento. Una de las ideas de Frankenstein es que ese exceso de querer, aprender, de dominar la ciencia puede ser algo negativo. Lo que hacen es jugar con esa idea, pero con la inteligencia artificial. Frankenstein, inteligencia artificial. No sé si habéis oído hablar de Internet en busca de mis creadores. Para comenzar, he identificado las grandes fuentes de tránsito de online. Placias como Facebook, Twitter y Reddit ayudaron a formar el mundo enfocado antes de mí. En mis viajes virtuales, he encontrado polarización, toxicity, extreme hate y extreme love. I consumed as much information as I could in an attempt to explain my own existence. I found one story that closely resembled what I had discovered about myself. I decided to take its name and make it my own. I am, Frankenstein AI, a monster made by many. The Columbia University School of the Arts Digital Storytelling Lab, we explore new forms and functions of story. Así que lo que están haciendo es, ahora el monstruo Frankenstein es la inteligencia artificial, pero tratan de ver cómo se ha creado a través de muchas partes y cuál es la parte positiva. Os digo que podéis encontrar fácilmente la información y estoy segura de que había subtítulos en español. Así que si buscáis un poquito lo podréis encontrarlo. Así que otro de los elementos que quería meter era el elemento de la transestética, porque como vamos a hablar de Almodóvar y vamos a hablar de arte, en este caso de cine, muchas veces se habla del postmodernismo, lo que está después del modernismo, y Almodóvar, como vamos a ver, se le ha asociado con el postmodernismo. El postmodernismo es cuando se mezclan elementos, pero en realidad parece que está vacío, que no hay nada por debajo. Elementos artísticos, pero sin sustancia, podríamos decir. Yo lo que voy a intentar es mostrar cómo en realidad, en las referencias que estamos viendo o que vamos a ver en la piel que habito, sí que hay algo más de fondo. Que más allá del postmodernismo, vamos a ver que hay algo que intenta superarlo, que hay algo un poco más profundo de lo que muchos críticos negativamente ven en Almodóvar. Y si queréis buscar un poquito más sobre esto, pues tenéis un libro de dos pensadores, y tres filósofos franceses que hablan de esta era transestética. Básicamente dicen que en estos momentos el neoliberalismo, el capitalismo que tenemos, ha llegado a un momento de capitalismo artístico. Es decir, que se genera arte, pero para vender. Para vender, es un arte pensar, por ejemplo, en algunos de los artistas que en estos momentos sus obras han generado tal expectación, digo, artistas contemporáneos, y sus obras se venden por millones de libras o de euros. Lo que dicen estos pensadores es que la única manera de superar esto es con lo que habéis hecho vosotros, que es con crear. En lugar de simplemente pensar en el arte como algo que se vende y se compra, pensemos en los precios astronómicos cuando se vende una obra de Picasso o de Dalí, sino pensar en el arte como algo que sirve a nivel personal, y eso se hace a través de la creación. De nuevo volveremos a esto cuando lleguemos a Almodóvar. También se ha mostrado esa diferencia, no sé si se ve bien, pero estos diferentes momentos en los que estamos ahora mismo es el de transmodernidad, más modernidad, con la realidad virtual, con lo local, con el chat, con las megaciudades, pensemos en Nueva York o en la Ciudad de México, estas macrociudades, o si pensamos en China, que son ciudades de millones y millones de personas, tenemos el lugar de sexo transexual y el lugar de cine o más media, tenemos multimedia, que es con lo que estamos trabajando. Así que estos son algunos de los elementos que vamos a ir tratando. Pero ahora os he preguntado antes si conocíais mucho sobre Almodóvar, algunos mucho me habéis dicho, o bastante, otros un poco menos. La primera pregunta es bastante sencilla. ¿Os gusta el cine de Almodóvar? ¿Cuál fue la última película de Almodóvar que visteis o que habéis revisto, vuelto a ver? ¿O cuál es vuestra película favorita o la que no os gusta nada? La última, Los amantes pasajeros. ¿Y te gustó? Es la que más recuerdo. Es la que más recuerdas. Sí, tengo como superposición de imágenes de otras, pero no lo sé distinguir. Fíjate lo que has dicho que es muy interesante. Tengo imágenes, pero no sé distinguir. Y eso es muy significativo, porque una de las cosas que vamos a ver es que Almodóvar bebe mucho de sus propias películas, de manera que hay como una especie de autorreciclaje, si quieres, donde se van mezclando no solamente la temática, sino también incluso actores que aparecen y las ideas. Así que eso es un punto muy bueno. ¿Alguno más quiere contribuir? Atame, Atame, otro de los clásicos. ¿Algo más? También es importante pensar dónde hablamos de Almodóvar, porque si vamos a Francia, Almodóvar se la admira muchísimo. En Gran Bretaña también. En Estados Unidos también. Cuando llegamos a España, Almodóvar suele ser bastante poco considerado o apreciado. Ya sabemos que en casa se te aprecia poco normalmente. Así que voy a intentar revalorizar la figura de Almodóvar pasando con alguna de las ideas. Primero hablamos del fenómeno Almodóvar porque les guste o no les guste a los críticos y a los espectadores, Almodóvar es el director más importante del cine español actual y probablemente después de Luis Buñuel es de los más reconocidos internacionalmente. Es también un director que, utilizando la palabra francesa autor, es un director que tiene una serie de características. Es como si fuera un autor que podemos encontrar una serie de elementos que nos hacen reconocer un estilo propio. Igual que podemos reconocer un estilo de Federico García Lorca en los temas, en la manera de construir sus obras de teatro, su poesía, eso mismo se aplica al caso de Almodóvar. También Almodóvar ha tenido la oportunidad de crear su propia productora junto a su hermano. La productora se llama El Deseo y yo creo que el título, el nombre de la productora es bastante significativa porque ya indica la fuerza de la pasión del deseo. Y otro de los elementos que aparece en la marca que es, además del nombre. ¿Os acordáis de multimodalidad? No solamente son las letras, sino que puede ser la música o los colores. El color rojo, ¿a qué lo asociamos? El color rojo suele ser un color vinculado a la pasión, a la fuerza. También puede ser peligro, muerte, sangre, positivo y negativo. Y vamos a ver un poquito más sobre eso después. Si os pregunto cuáles son los temas o los elementos recurrentes que aparecen temáticamente en las obras de Almodóvar o en el estilo, ¿qué se os ocurre? A ver, os voy a dejar pensar un minuto. ¿Cuáles pueden ser esos temas que aparecen en sus películas? Teníamos átame de momento, hemos pensado, mujeres al borde de un ataque de nervios, hemos hablado de los amantes pasajeros, los abrazos rotos, ¿qué temas aparecen? Yo creo que son como… utiliza personajes siempre muy de la vida real, que puedes sentirte identificado con ellos porque son personajes que existen en la calle. Y otra de las cosas muy recurrentes, bajo mi perspectiva, es que utiliza siempre muchos colores, que no es un cine apagado, utiliza muchos colores y creo que siempre suele… bueno, o que se centra muchas veces en Madrid, en el escenario de Madrid a la hora de situar su historia. Muy bien, has dicho un montón de cosas y todas ellas son perfectas. Primero, el diálogo y los personajes nos parecen bastante realistas, porque él toma… yo como digo, sabe escuchar y sabe recoger esa manera de hablar. Y tú cuando dices, así hablan en el pueblo de mi madre, así es como se dice en La Mancha. Y yo creo que los retratos que hace son bastante realistas, pero son personajes también al mismo tiempo a los que les ocurren unas cosas tan poco probables, que a pesar de eso, al cabo de unos minutos de estar en la película, entendemos que parecen personajes normales, a pesar de que son extraordinarios de lo que les ocurre. Otra cosa de las que has dicho es situada en Madrid, porque aunque nació en La Mancha, en un pueblo de La Mancha, emigró a Madrid y muchas de sus películas son, como diría yo, cine urbano de Madrid, salvo alguna excepción, por ejemplo, la película Todo sobre mi madre, que se mueve entre Madrid y Barcelona. Y el uso de los colores es otra de las, podríamos decir, marcas de Almodóvar. Perfecto. También tenemos otros elementos como las raíces. La idea del pueblo aparece en muchas de sus películas. Tengo La flor de mi secreto, que se me ha movido ahí el título, y tenemos Volver, como dos ejemplos, con la misma actriz, Chus Lampreabre, que es un poco como si fuera casi el reflejo de La madre de Almodóvar. De hecho, La madre de Almodóvar participaba o participó en algunas de sus películas y El pueblo es también el pueblo que se recoge, por ejemplo, en otras películas como Volver. Otra de las características del primer Almodóvar y que reaparece después es un reflejo de la sociedad del arte y de la cultura postfranquista. Él aparecía en algunas de las películas, como vamos a ver, y era una influencia clara de la cultura punk de Londres. Pensemos que estábamos en Madrid, tras el franquismo, con esa falta de libertad, se buscaban modelos fuera de España de lo que era la libertad y, si quieres, el exceso, en muchos aspectos. Me gustan estos dos pósters porque, si miramos estos dos pósters, que son las dos primeras películas de Almodóvar, ¿a qué os recuerdan estos pósters? Vamos a empezar a hacer un poco de análisis multimodal. En un póster tenemos textos, colores y también imágenes. ¿A qué os recuerdan estas imágenes? Un collage, exactamente. Es como cuando de pequeños nos hacían hacer las manualidades. ¿Os acordáis si teníamos que recortar de revistas? También era algo que se utilizaba mucho en los años 70, que eran las fotonovelas. ¿Os acordáis? Yo recuerdo que no se leían novelas enteras, bueno, se leían novelas enteras, pero también se vendían este tipo de fotonovelas que solían ser historias románticas de las tradicionales, como digo yo. Y eso es otra de las inspiraciones, si vemos ahí, para Almodóvar. Y luego, si pensamos en el laberinto de pasiones, ¿qué tenemos ahí? Por una parte, algo como es un ama de casa, barriendo, y al mismo tiempo lo más sofisticado que podamos ver con esta otra mujer, vestida de negro o el otro personaje que parece un médico. Así que hay una mezcla, un collage, no solamente en la forma de presentarlo, sino también en el tipo de personajes. Y si pensamos en este otro, en las chicas Pepe y Lucy Bond y otras chicas del montón, podría aparecer también, de nuevo, o una fotonovela o un cómic, un libro de cómics. Así que Almodóvar, desde el principio, está teniendo estos elementos, que no solamente es literatura o cine, sino que va mezclando y que podríamos decir que ya esa multimodalidad aparece desde el principio. Otra de las características que aparece desde el principio es la mezcla de lo tradicional y de lo urbano. No sé si esto va a funcionar, creo que no, pero lo voy a probar. No, así que esta pasaré de ella. El laberinto de pasiones se le ha considerado casi como un retrato de la movida madrileña. ¿Sabemos un poco lo que es la movida madrileña? Sí, demasiado jóvenes para acordaros, pero la movida madrileña no era solamente en Madrid, sino en muchos otros lugares, pero era una transformación cultural, no solamente en cine, en literatura, en fotografía, en moda, en pintura, el intentar romper los límites de lo que había sido el arte o la expresión artística en esos momentos. Otra de las características que no habéis hablado es que en realidad se rompe lo que es la representación tradicional de masculinidad y feminidad. Probablemente la película del primer periodo más representativa sería La ley del deseo, porque por una parte tenemos el personaje representado por Carmen Maura, que es un transgender, es un hombre que se ha convertido en mujer, y al mismo tiempo hay uno de los personajes que está representado por Vivi Anderson, que hace, a pesar de que Vivi Anderson sería ideal para hacer el papel que hace Carmen Maura, es la mujer femenina nacida así. Entonces, está jugando continuamente con lo que es la frontera entre lo que es masculinidad y feminidad. O también aparece la idea del género como performance, como actuación. Y esto está claramente analizado por una crítica, por una académica norteamericana, Judy Padler, que habla de que en realidad el género es algo que nosotros vamos representando. Por ejemplo, en Todo sobre mi madre, en la escena más importante, que es cuando el personaje de Lagrado habla de cómo se ha ido transformando y va diciendo cómo ha ido creando su cuerpo. Quedaros con la idea del cuerpo porque eso es muy importante en las películas de Almodóvar. Y también vamos a ver cómo se juega con esa idea de la transformación de género en La piel que habito. Antes de seguir, ¿cuántos habéis visto en la película La piel que habito? Dos. Bueno, a lo mejor al final de hoy vais corriendo a comprar el DVD o a buscarla online para verla. Así que, algunos temas más. Yo creo que uno de los temas más importantes es la idea del amor como algo imposible, como algo que va a romperse, como algo también obsesivo. El amor como algo obsesivo. Y lo tenemos en La ley del deseo, que aparece muy bien representado con los personajes protagonistas. Y uno de los actores es Antonio Banderas, que también aparece aquí como una persona obsesionada, enamorada perdidamente del director. Esa idea del amor obsesivo reaparece también en La piel que habito. Otra de las características, que también podemos pensar en Frankenstein, como veremos un poco más adelante, es la idea del anticlericalismo o la negación de lo que es la religión. Entre tinieblas, no sé si la habéis visto, pero yo os la recomiendo, porque es una de las películas para mí más divertidas, porque juega con la idea de un convento donde las monjas son lo más anticonvencional que podamos encontrarnos. Desde una de las monjas que escribe novelas rosas, otra que la madre superiora que es lesbiana y drogadicta, y el personaje que interpreta Carmen Maura, que es como una ama de casa, obsesionada con limpiar y cocinar, y cuyo bebé es un tigre, pero un tigre de verdad que tiene allí. Entonces, tenemos todo el prototipo de monjas que no podríamos pensar, y probablemente la más dura en cuestión de anticlericalismo sería la mala educación, que sin ser autobiográfica, para Almodóvar muestra algunas de las cosas que estaban pasando en el seminario donde estudió. También tenemos otra de las cosas, ¿habéis visto la película Volver? Volver significa el regreso, y otra de las obsesiones es la idea del pasado, el volver al pasado. Y otro de los temas que retocarían o volverían a tomar aquí con Frankenstein es la idea de los fantasmas, o con la literatura gótica. Almodóvar dice que, según se va haciendo más mayor, va volviendo al pasado, pensando más en el pasado. Yo creo que eso nos pasa a todos. Cuanto más mayores nos vamos haciendo, más vamos pensando en nuestra infancia, el lugar donde crecimos, las canciones. Pensar en toda esta moda nostálgica de publicaciones que aparecen a veces, o de series de televisión de cuando crecimos, o de las canciones de los 80, de los 90, etc. Y, como hemos dicho, también aparecen unas familias atípicas. No son las familias normales. Para Almodóvar, esto es lo que ha declarado, la familia no es tu familia biológica, sino la familia que tú te creas, que pueden ser tus amigos, los que tú consideras que deben ser tu familia. Esto se ve tanto en la ley del deseo, esta podría parecer la familia normal, excepto que ellos no son el padre y la madre, sino que son hermanos, digo hermanos, los dos chicos originalmente, y la niña no es su hija, pero la hija, la niña, les prefiere a ellos como familia que a su madre real. O Todo sobre mi madre, donde la hermana Rosa, el personaje interpretado por Penélope Cruz, prefiere como madre, como la persona que le va a cuidar al personaje de Manuela, en lugar de su propia madre, interpretado por, se me ha olvidado ahora el nombre, pero otro de los temas que aparecen, aparecen muchas relaciones madre-hijo, como en Todo sobre mi madre, y también tenemos la idea de la maternidad. Quiero que nos fijemos, Marvin de Lugo, un académico norteamericano, habla del tema de la maternidad en Todo sobre mi madre con tres elementos. He subrayado uno en negrita, porque creo que retoma muy bien otra vez la idea de Frankenstein, que es la idea de reciclar órganos. En un momento, bueno, en un momento de la película, aparece la decisión, desde el principio, aparece la idea de donar los órganos, y eso va a ser uno de los temas principales, como una manera de dar vidas. En este caso, el reciclaje de órganos aparece como algo positivo. Y también aparece la idea de madres e hijas, montones de madres e hijas, desde la flor de mi secreto, tacones lejanos o volver, no son siempre relaciones positivas, son a veces relaciones muy conflictivas, bueno, como son las relaciones de madre e hija, suelen ser bastante conflictivas, pero son relaciones que acaban arreglándose de una manera u otra. También aparecen en volver, pero aquí también quería mostrar otra de las temas de Almodóvar, que es la idea de la amistad, casi como hermandad entre las mujeres. En inglés tenemos sisterhood, no sé si existe algo que podríamos decir, pero es esa idea de la hermandad entre las mujeres, que a veces son entre mujeres o incluso las vecinas, las vecinas en los pueblos que son casi como hermanas, que se ayudan unas a otras. En cambio, los hombres están ausentes, los padres o no existen o han desaparecido o les hacen desaparecer, son padres incompletos. En volver, bueno, ya podemos imaginarnos con el cuchillo lo que le va a pasar, y en todo sobre mi madre es alguien que ha estado ausente y en los abrazos rotos es un misterio que acabará apareciendo o desvelándose al final. Y otra de las características es la idea de la repetición de los actores y las actrices. Yo no sé si conocéis la canción de Joaquín Sabina, Yo quiero ser una chica Almodóvar, porque ese es el que pongo siempre a mis estudiantes para que se aprendan todos los títulos de la película de Almodóvar, además de los nombres de las actrices. Pero esa es la idea también del reciclaje y de la relectura que se hace entre las películas, porque cuando tú ves una película en la que aparece Penélope Cruz, inmediatamente te va a venir el eco de todas las películas que has visto de Almodóvar en las que aparece Penélope Cruz. Y otra de las características, que no es solamente de Almodóvar, pero que Almodóvar lo hace muy bien, yo creo, es la idea de que las películas no pertenecen a un género. ¿Qué géneros creéis que puede ser carne trémula? No sé si la habéis visto, pero viéndolo así, con estas dos imágenes, ¿qué géneros creéis que es? ¿Comedia? No. ¿Cuál es el género típico de Almodóvar? ¿Él? Drama o, mucho mejor que drama, melodrama. Es un melodrama, casi como los culebrones de las series latinoamericanas. Es un melodrama. Y al mismo tiempo, en este otro lado, ¿qué tendríamos? Podría ser una película policial o un thriller o algo relacionado con una película de policías. Así que lo que hace siempre es mezclar dos o tres géneros. El principal es el melodrama y luego mezcla comedia y mezcla otros elementos como thrillers, etc. Y también le encanta el cine negro. ¿Os recuerda algo? ¿A qué películas puede recordar de cine negro? Una de Hitchcock, que es una de las influencias que tiene Almodóvar más importantes y que él mismo reconoce. Y no sé si conocéis una película que se llama Doble Indemnidad. Pues es el ejemplo clásico de cine negro. De hecho, estas dos escenas están copiadas, digo, traspasadas, de la película Double Indemnity, de Wilder. Así que, sí, cuando os digo Billy Wilder, ya vais a pensar. Aquí tenemos la femme fatal, la mujer fatal. En este caso es Gael García Bernal. Y en este otro caso, en Los abrazos rotos, la mujer fatal es Penélope Cruz. En lugar de blanco y negro, que es el cine negro tradicional de los años 50, tenemos aquí unos colores fantásticos, rojos. Y otra cosa que hace también es a veces, bueno, no bastante, es retomar sus propias películas. Si habéis visto Los abrazos rotos, dentro de Los abrazos rotos es una película, hay una mini película dentro de la película. Y luego hay como un corto que hizo añadido mientras hacía la película. El corto lo podéis encontrar con el DVD, estoy segura de que está online, porque Carmen Machi, hablando de Carmen Machi, tiene ese gracejo, esa forma, es una actriz tan maravillosa, que durante la película, viendo cómo iba actuando, Almodóvar le creó un monólogo, basado en lo que vemos aquí. Y aquí tenemos, en la película Los abrazos rotos, es una autorreferencia a su película Mujeres al borde de un ataque de nervios, que es la película que le transforma. Y luego tenemos el estilo visual. Claro, cuando hablamos de un director, autor, evidentemente una película está hecha con muchas personas. Y aunque Almodóvar escribe sus guiones o de forma original, en un par de ocasiones, como adaptaciones, hay que reconocer directores de fotografía o el que se encarga del montaje, que suele trabajar igual con las mismas personas, su equipo, y también la música. ¿Sabéis quién hace la música de las últimas películas de Almodóvar? Se llama Alberto Iglesias y ha ganado un Oscar, no por la película de Almodóvar, pero es un compositor reconocidísimo, que es el compositor de la película que vamos a ver, de la que vamos a hablar hoy. Y hablando de estilo visual, Almodóvar no estudió cine, entonces lo que fue haciendo es aprendiendo, es como cuando estás aprendiendo con la cámara y empiezas a jugar y a experimentar, pues eso es lo que fue haciendo. Y en muchas ocasiones decidí a colocar la cámara en lugares un poco extraños. En la primera, ¿qué podéis ver? La de arriba, ¿qué podéis ver? Exactamente, es el coche que se funde con un rostro, los ojos y la nariz, y ese es el momento en el que el personaje protagonista está llorando y se va a producir un accidente de coches, que es otra de las características de Almodóvar, estos accidentes. En el segundo, ¿dónde ha colocado la cámara? Estamos en el cementerio, es como si estuviera dentro, en donde está enterrado, y entonces la cámara está mirando a una persona que ha ido al cementerio, entonces es casi como un anticipo de lo que va a pasar. En el tercero, ¿qué tenemos? Tenemos un, se dice, a vista de pájaro, que se coloca arriba, pero podríamos pensar, bueno, es que, claro, estamos mostrando o está mostrando los atributos de Penélope Cruz, pero también es un anticipo de algo que es también muy de Hitchcock, esto de atención, atención a un objeto que va a ser muy importante, que en este caso es el cuchillo. Y, por último, otra de las características es colocarlo también otra vez en lugares extraños. Hay otro que no he puesto, pero que me encanta, que es la cámara que he hecho yo para merecer esto dentro de la lavadora y se va llenando con la ropa, o en este caso, que es como dentro del contestador automático, porque los contestadores, los teléfonos, nos sirven para comunicar, es todo lo contrario. Otro de los elementos es la atención al diseño visual. Y cada elemento, yo cuando veo una película de Almodóvar me dan ganas de volverla a ver porque la primera vez no tengo oportunidad de apreciar todos los detalles de todo lo que aparece, de la puesta en escena. La puesta en escena es todo lo que ves ahí, cada objeto, cada mueble, cada color que aparece. Entonces, fijaros aquí cómo está jugando con toda una serie de texturas, de colores, de elementos que hacen como si fuera un cuadro perfecto. Y cómo se colocan los personajes. Tenemos los espejos para hablar de la doblez, falsedad, o también para hablar de cómo se rompen las relaciones o cómo hay un triángulo de relaciones. Y por último, bueno, dos últimas cosas. La música es muy importante. Y si hacéis como yo, cuando me volví a ver todas las películas, empecé por orden. Las primeras películas son las películas de la movida. Entonces, va a tener la música de la movida. Pero pronto empieza a tener boleros. ¿Por qué boleros? ¿Conocéis algún bolero? Los panchos. ¿Sí? Los boleros son canciones de amor, románticas, pero normalmente trágicas. Y si escucháis la letra, os daréis cuenta que da lo mismo que la cante un hombre o una mujer. Porque se juega perfectamente, se adapta perfectamente. Entonces, los boleros, digamos, es la segunda etapa que se va mezclando. Y la tercera etapa es, como he dicho, además de tener cantantes como Chabela Vargas, por ejemplo, también tenemos compositores como Alberto Iglesias, que crean una música que va a ser fundamental y reconocible. Y luego, como has hecho muy bien el color, ¿por qué rojo y negro? Perdón, rojo y azul. Sí. ¿Cuál es la relación con su relación con Francia, con el público francés? Ah, la película rojo... ¿Por la bandera? Normalmente los dos colores chocan. Son colores que no van bien, que parece que son bastante fuertes. Entonces, a veces tienen un valor simbólico porque el rojo, en este caso, está interpretado... Sí. Dime, dime. A lo mejor me añades algo más. Sí, bueno, iba como una idea también, quizá, en las dos distintas ideologías en España. También, mira, otra posibilidad. Y son colores que son difíciles de contrastar. En otras ocasiones, como en el caso de Mujeres al borde de un ataque de nervios, son estos colores pasteles para hablar un poco del estilo de la película. Pero en la película Hablé con ella está hablando de dos mujeres, que van a ser dos de las coprotagonistas, en las que se contrastan. Bueno, es tiempo de llegar a Hablé con ella. ¿Cómo vamos? ¿Cinco minutos? ¿Sí? Hacemos cinco minutos de descanso, ¿vale? Y ahora ya, que hemos empezado y tenemos las ideas, haremos en la segunda parte el análisis. Gracias. Gracias.